Autoridades del IEPC develaron 12 placas con los nombres de las personas que integraron los consejos electorales. A través de 30 años de historia de la institución, también se presentó en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara el documental Mil Rostros, una elección, que recoge los testimonios sobre los comicios del 2 de junio. La consejera presidenta Paula Ramírez dijo que las grabaciones de este trabajo iniciaron en noviembre de 2023, con el reto de transmitir la organización electoral en México su dimensión y complejidad y rendir honor a todas las personas que hacen posible la celebración de elecciones libres, legítimas y auténticas en Jalisco. Como parte de los festejos, también se presentará el libro 30 años de elecciones Jalisco, Democracia Ilustrada, con lo que se tendrá la apertura de una nueva biblioteca en las instalaciones del instituto, en avenida 16 de septiembre 497, a un costado de las oficinas de la CFE. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.